Saludos amigos, ¿cómo están? Antes de comenzar con el video quiero recomendarles mi canal secundario llamado Super Misterios. En Super Misterios vas a poder encontrar más de 42 videos diferentes a los de este canal totalmente exclusivos. Te recomiendo que vayas y te suscribas a Super Misterios porque los videos están verdaderamente buenísimos. Además suscribirse es totalmente gratis. Te dejaré el link en un comentario fijado para que vayas y te suscribas a Super Misterios. Recuerda que si decides suscribirte a Super Misterios activa la campana de notificaciones de ese canal para que no te pierdas ningún video nuevo. Muchas gracias y ahora si continuamos con el video. La siguiente teoría de la que te voy a hablar no está comprobada, pero de ser verdad sería una macabra realidad. Así que hay que tomarla como una teoría, pero manteniendo la mente abierta a la posibilidad de que efectivamente sea real. El Área 51 es una de las instalaciones más protegidas y secretas del gobierno de los Estados Unidos y gran infinidad de teorías especulan sobre ella. Que allí adentro hay extraterrestres y que hay tecnologías muy avanzadas. Pero una de las teorías más perturbadoras y siniestras declara que en realidad en el Área 51 se hacen experimentos con niños. Estas teorías de hecho no son nada nuevas, pero vienen escuchándose desde los años 70. Esta información ha sido revelada por ex empleados y trabajadores del Área 51 de una forma anónima. Estas personas afirman que en el Área 51 hay laboratorios subterráneos donde los niños son sometidos a pruebas y procedimientos inhumanos. Estas informaciones describen un mundo oculto debajo de la superficie del desierto de Nevada. En un entramado de túneles y habitaciones selladas, donde supuestamente el gobierno lleva a cabo experimentos secretos. Según estas teorías, los niños son secuestrados o incluso criados para estos propósitos. Y ellos nunca ven la luz del sol ni conocen una vida normal. Estas historias relatan como los pequeños son sometidos a experimentos genéticos, psicológicos y fisiológicos. Algunos de estos relatos hablan sobre intentos de fusionar ADN humano con ADN extraterrestre. Este testimonio dice lo siguiente. Trabajé en una instalación militar y escuché testimonios de colegas sobre niños que decían que nunca veían la luz del sol manteniéndose en celdas estériles. Otro terrible testimonio dice lo siguiente. Una vez vi pasar un camión militar con cuerpos de pequeños cadáveres envueltos en mantas y nadie habló de ello. Pero sabíamos que algo terrible estaba pasando. Sin embargo, a pesar de todo esto, estas historias por más impactantes y horribles que parezcan, han sido constantemente negadas por el gobierno y etiquetadas como teorías de conspiración sin fundamento. La falta de transparencia por parte del gobierno y el secretismo que hay en torno al Área 51 solo alimentan aún más las especulaciones. A lo largo de los años, documentos desclasificados del gobierno han arrojado algo de información sobre programas de experimentación humana, pero nada en específico sobre niños. Los teóricos de la conspiración creen que por eso el Área 51 es un lugar al que nadie puede entrar, ni siquiera los periodistas, para hacer una pequeña grabación o entrevista, porque en realidad allí se harían experimentos con menores y esa sería la verdad de por qué es un lugar tan prohibido. Por el momento solo nos toca pensar que esto no sea así y que un día salga a la luz la verdad sobre el Área 51. Antes de finalizar con el video, quiero recordarles que ya se pueden unir al canal para que puedan desbloquear muchos más videos exclusivos. Si se unen al canal, van a desbloquear unos videos muy interesantes, además van a poder ver videos de conspiraciones profundas sin censura. También podrán pedirme algún tema para que yo haga un video sobre ese tema y lo mejor es que pueden pedirme un tema por semana. Aquí les dejo todos los beneficios de los cuales van a gozar. Si quieren unirse, por favor hagan clic en el botón que dice unirse, denle clic en el paquete que dice todo y mejorado para Logia, para que se puedan unir. Les prometo que no se arrepentirán.